Valle del Jerte Que no hay otro en toda España tan bonito y natural Tienes que ver este valle cuando ya calienta el sol Allá por el mes de abril cuando el cerezo está en flor Valle del Jerte bonito, Valle del Jerte precioso Al llegar la primavera tú te pones muy hermoso Todo de blanco te veo con la flor de tus cerezos Parece que está probado con la nieve del invierno Cantan los mozos y mozas subidos en los cerezos Y cantando se enamoran y se dan el primer beso Al llegar la temporada se verán nuevas parejas Porque todos se enamoran recogiendo las cerezas De la nieve de la sierra nace el Jerte y su caudal Con sus aguas cristalinas por Placencia pasará Valle del Jerte bonito, Valle del Jerte precioso Al llegar la primavera tú te pones muy hermoso Todo de blanco te veo con la flor de tus cerezos Parece que está probado con la nieve del invierno Valle del Jerte bonito, Valle del Jerte precioso Al llegar la primavera tú te pones muy hermoso Todo de blanco te veo con la flor de tus cerezos Parece que está nevado con la nieve del invierno Valle del Jerte bonito, Valle del Jerte precioso Al llegar la primavera tú te pones muy hermoso Todo de blanco te veo con la flor de tus cerezos Parece que está nevado con la nieve del invierno Valle del Jerte precioso Valle del Jerte Valle del Jerte Valle del Jerte Valle del Jerte